La Guardia Suiza encargada de la seguridad del Papa Francisco y la Comitiva Papal visitaron la explanada de Huanchaco donde se realizará la misa del sumo pontífice. La Gendarmería del Vaticano comprobó la seguridad del escenario y de los ambientes habilitados para este importante evento. Se sabe por ahora que la policía estaría planificando destacar a más de mil policías para resguardar los diferentes puntos donde estará presente el líder de la Iglesia Católica. El alcalde de Huanchaco, José Ruiz, presente en la inspección, informó que los trabajos presentan un avance del 95% y que actualmente se está habilitando una zona para la colocación de las imágenes sagradas que acompañarán al Papa durante su misa en este distrito. Estamos trabajando con maquinaria pesada, estamos haciendo la plataforma donde van a ir las imágenes, además estamos trabajando en el obelisco que está a cargo de la Municipalidad de Huanchaco, actualmente se viene enchapando. La Municipalidad está a cargo de la limpieza, ya se ha limpiado todo lo que es la playa y los accesos hacia esta planada también la Municipalidad viene trabajando. Continuando con su tarea, los gendarmes también supervisaron las rutas del distrito de Víctor Larco y el colegio seminario, zonas en las que las medidas de seguridad serán extremas. De otro lado, el Papa Francisco envió un nuevo saludo desde el Vaticano a los fieles peruanos y chilenos. Como se sabe en su periplo por Sudamérica, el Santo Padre llegará primero a Chile y luego enrumbará al Perú. Conozco la historia de sus países, fraguada, contesón, entrega. Deseo con ustedes dar gracias a Dios por la fe y el amor a Dios y a los hermanos más necesitados, especialmente por el amor que ustedes tienen hacia aquellos que están descartados de la sociedad.